La esposa de Fernando Carrillo habla sobre la difícil situación que está viviendo, pues asegura que se le apagó la llama. Y si quieres saber por qué o qué fue lo que pasó para que algo así sucediera, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Class Up. Luego de que María Gabriela se convirtiera en mamá, no la está pasando como se lo esperaba, pues luego de tener una etapa posparto no tan bien, compartió que ya no siente deseos hacia su esposo. Y esto lo quiso expresar y decir a través de su cuenta de Instagram, para compartirlo con sus seguidores. Ante esta notición, muchos se sorprendieron, y algunas mujeres le demostraron su apoyo. El escrito comenzó con una interrogante muy llamativa, y luego escribió una nota algo larga, pero quizás interesante para muchos que no sabían sobre este tipo de casos. Hace unos días hablábamos de este tema en el grupo de mamás del que soy parte, y me doy cuenta de que es un tema del que se habla poco, pero que muchas de nosotras experimentamos. Así que vamos a hablarlo. Así comenzó el escrito que dejaría en un post de su Instagram. La pérdida de deseo después del parto ocurre debido a varios factores. Por un lado, están los cambios fisiológicos. Hay una disminución de las hormonas, estrógenos y testosterona, y una liberación de prolactina, causante de la producción de leche materna y antagonista de las hormonas del deseo. Por otro lado, se dan también cambios hormonales, pero a nivel cerebral, que influyen en nuestro estado emocional, tristeza, pérdida de energía e inquietud. Si eres madre lactante como yo, tu deseo tardará más en regresar que el de una madre no lactante. Sea como sea, la comunicación con la pareja es lo más importante para retomar la actividad. Háblenlo, normalícenlo y vayan poco a poco a sus tiempos. Todo vuelve a la normalidad. Y finalizó con una pregunta. ¿Ustedes han experimentado falta de deseo después del parto? Claro que esta publicación tuvo reacción de parte de sus seguidores, sobre todo de mujeres, quienes comentaban que esto era algo normal, pero que no se quedará así, sino que poco a poco todo volverá como antes. Pero como siempre hay gente que no está de acuerdo que exponer su vida privada sea algo bueno. Por eso la señalaron, por comentar esa información que, creen, se debió quedar entre ella y Fernando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, pues estamos subiendo constantemente contenido de tus famosos favoritos. Síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos pronto.